Talion Este es tu destino Y si el duro espera, les llevaremos la guerra Conquistamos los fuertes de Mordor Pero aún no es nuestro El ejército de Sauron avanza, listo para destrozar hasta el último de nosotros Pero no moriremos bajo su poder No servimos al Señor Obscuro Partiremos al campo de batalla Y tomaremos esta tierra para nosotros Ustedes pelean por Mordor Ustedes pelean por el Señor de la Luz ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Gasi es nuestro, hermano! ¡Gasi es nuestro, hermano! Miento, en el último campo de batalla ¡Jamás logrará superarme! Creo que hiciste enojar al Señor Obscuro Eso es solo el inicio ¡Te rodillas! ¡Tú te unirás a mí! ¡Mi mente es... ¡Mi mente es libre! Llegó mi hora Me pregunto cuánto te queda a ti ¿Y si es poco tiempo? ¡O demasiado! ¡Ensariel! ¡Apoya a los orcos! ¡Nunca pensé que escucharía eso! ¡Nunca pensé que escucharía eso! ¡No! Vivimos momentos inolvidables Pero guardaré lo mejor para el final Sí, sentirás mucho dolor ¡No puedo esperar a comenzar! ¡Líndete de aquí! ¡Servirás al Señor de la Luz! ¡Te serviré como tu elegido! Solo si puedo quedarme con las tripas ¡Oye! ¡Eres cansado! Dime, ¿tienes suficiente fuerza como para arrojarte a mi lanza? ¡Él es más, demonios! ¡Alérgense cuando intere portar su cuello! ¡Qué! Derrotado una y otra vez, incluso por los que llamas aliados. Ahora regresas para que sea yo el que se encargue de acabar contigo. ¡Sí! ¡Te amo! ¡Qué felices! ¡Qué cosquillas! ¡Etorion! ¡Debemos avanzar! ¡Espojame! ¡Debo admitir que me impresiona que hayas llegado tan lejos! ¡Nada mal para un bondoriano repugnante! ¡Me dejo que no te servirá de nada! ¡Porque ahora... ¡Te mataré! ¡Tendría que haber huido cuando podía! ¡Sauron nos lanza todo su ejército! ¡Entonces lo perderá todo! ¡De la bestia! ¡Sí! Tu tiempo ha llegado, Talion. Todo lo que forjaste te condujo hasta aquí. Estamos unidos en esta hermandad. Este es el destino de los reyes y los sonidos. ¡Déjala el mío! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tarajo de vuelta! ¡Regreso a todo tu beso! ¡Por los Galadrim! ¡Destroza! ¡No se realiza este ولا! ¡No se realiza! ¡No! ¡Moriste el petrojo de regreso! ¡Ya lo sabes! ¡Decuraremos la pierna media! ¡ inverso! ¡En nada! ¡No, por favor! ¡Aguanta! 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 ¡Vale a morir! El Señor Obscuro te volverá a Caleagra. Tu viaje ha terminado, Señor Celso. Se acabó. El Señor Obscuro te volverá a la media. ¡No! ¡Volvíme, volvíme! ¡Ah! ¡No! ¡No! Yo soy el Señor del Anillo. ¡No! 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 Vas a servirme por toda la eternidad. ¡No! 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 Tú eres mío. No puedo permitir esto. Isildur. ¡Te libero! ¡No! ¡No! Encuentra la paz en la muerte. Él no era tuyo para liberarlo. Y no era tuyo para esclavizarlo. Hizo más que eso. Quebraste su unión con Sauron. Quebraste su unión con Sauron. Pudiste dominarlo. ¡Y voy a dominar a Sauron! ¡Sus ejércitos serán míos! ¡Debemos destruir a Sauron! ¡Sauron no puede ser destruido! Celebrimbor tiene razón. Peleamos una y otra vez, pero el mal siempre vuelve. ¡Dalion, podemos terminar esto aquí! Hay que asegurarnos de que Mordor vuelva a la luz, no a la oscuridad. No pienso intercambiar a un Señor Obscuro por otro. ¡Esta no es la meta por la que he luchado! ¡Pero no eres el único que está luchando! No, no lo es. No se trata de tu venganza insignificante. O la mía. Esto se trata de restaurar el orden en Mordor. En toda la Tierra Media. El objetivo de tu lucha... No eres más que un recipiente. Existen otros. La Dama Galadriel te envió aquí por una razón. Y juntos... Podemos someter a Sauron. Podemos terminar lo que nuestra gente empezó. Hace tanto. Podemos. Podemos. ¡Ah! 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 de la única forma. Contempla el futuro que has forjado, un Señor de la Luz en lugar de un oscuro. Hombre patético, te di la visión y aún no eres capaz de ver. Me mostraste un destino que no pude cambiar. Te equivocas. Cuando Celebrimboritú forjaron un nuevo anillo de poder, vi el final de su camino. Una batalla contra Sauron en la cima de Barad-dûr. Y venciste. Sauron fue esclavizado y el Señor de la Luz tomó su lugar. Los ejércitos de Mordor marcharon bajo su estandarte y la Tierra Media cayó ante sus pies. Luché para evitar ese futuro. Aquel que tú impediste. Porque descubriste quién era verdaderamente Celebrimbor. No. Tu guerra no ha terminado Talion. Ya sea un Señor de la Luz o un Señor Obscuro el que gobierne Barad-dûr. Debemos mantener el equilibrio del poder. O toda la Tierra Media caerá. Minas Morgul. Sí. Desde aquí podemos contener a Mordor. ¿Cómo? No tenemos el anillo. Una vez te pregunté, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Abre los ojos, Talion. Abre los ojos. Mientras tenga un soplo de vida, mi destino está en mis manos. Debes tener piedras en la cabeza. ¡Esto es Minas Morgul! ¡Esto es Minas Morgul! ¡Y tú eres solo un hombre! Yo soy uno. Pero nosotros somos muchos. ¡Esto es Minas Morgul! ¡Esto es mi hora! ¡Esto es mi hora! Gracias.